Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para alimentar tu instinto acuarista Muchas especies en el acuarismo han logrado variar su coloración natural y como resultado podremos disfrutar de algunas muy interesantes y llamativas Es por eso que hoy veremos 5 variedades de coloración oscura que son increíbles Desde el pez coridora hasta un cíclido muy popular que seguro has visto en tu localidad Comencemos El pez con el que abrimos este puesto es un tanto polémico ya que aún existen diferentes opiniones y se trata de una variedad de coloración o una especie diferente Sin embargo nos quedaremos con lo primero La coridora black venezolana es la variante de la coridora bronce o aneus en donde se ha logrado bonito color negro bastante sólido Preservando el tono de sus aletas naturales haciéndola muy sobresaliente Son pacíficos y requiere de vivir en grupos como todas las coridoras Indudablemente es mejor que el sustrato sea más claro que ellas para permitirlas ver nadar por el fondo mientras están en busca de su alimento En sus paseos crepusculares podremos disfrutarla en la parte media de la pecera ya que sus hábitos son nocturnos Estos ejemplares no están tan extendidos como otras y su domesticación lleva menos tiempo Por lo que es un tanto complicado reproducirlas además de que exigen una calidad de agua en lo que se refiere a sustancias nitrogenadas De lo contrario podría enfermar fácilmente No olvides darle comida especializada de fondo como pastillas para ayudarlas a su desarrollo El Ramiresi es para mí el cíclido más hermoso en el mercado En otro video pudimos explorar algunas de sus variedades por color Y entre ellas la versión oscura casi se lleva la medalla de oro Y es que la calidad de algunos ejemplares te cautiva a simple vista Como es de esperar fue lograda por la cruza selectiva de generaciones donde su color negro era más acentuado hasta llegar a este resultado Podremos observar que en su mayoría conservan algunos vestigios azul y amarillo entre ese cuerpo negro sólido Lo que aún lo hace más asombroso Independientemente de cuál sea su variedad de color es el mismo cuidado y las características a seguir En primera estamos ante un cíclido y todos los cíclidos son territoriales en mayor o menor medida Estos peces pueden llegar a vivir en acuarios comunitarios sin complicaciones Solo recuerda que los niveles altos de sustancias nitrogenadas son particularmente dañinos para ellos Llegando a morir sin siquiera dar síntomas de alarma Cosa que hace pensar a muchos que se trata de un pez delicado Cuando realmente son resistentes y son mantenidos en las correctas condiciones El pez guppy black moscú no necesita presentación Si llevas tiempo siguiendo nuestro canal sabrás que tenemos mucho contenido hablando de este pez En donde te platicamos nuestra experiencia Así que nos enfocaremos solo en el aspecto estético el día de hoy Los machos son los únicos que verdaderamente son negros y vaya que la intensidad de su color es inigualable Las hembras por otro lado exhiben una bonita coloración blanca y solo la parte caudal es oscura Por lo general la variedad de la forma de su cola es media luna y esto hace que su nado sea gracia y elegante Aunque existe una gama infinita de colores y patrones el guppy black moscú siempre será mis favoritos Y le tengo un cariño enorme así que te recomiendo a este pez que además es uno de los más sencillos de cuidar El tetra emperador es uno de los preferidos de muchos y no fue hasta hace poco tiempo que pude ver uno de ellos en su variedad oscura Aunque debo de admitir que su color natural me gusta más no deja de impresionar lo que se ha logrado con la crianza selectiva La parte negra no llega a cubrir del todo su cuerpo dejando la parte dorsal un vestigio original Que puede estar entre la gama de colores crema o incluso algo de morado Lo que si se preserva en su totalidad y que le da un punto extra es el azul de sus ojos que muy pocos peces tienen Combinar estos dos patrones es lo que más me agradó del tetra emperador negro Recuerda que es de cardumen y su número no debería ser inferior a los 8 integrantes para que su comportamiento sea el más natural posible Esta lista la vamos a cerrar con otro cíclido muy popular, quizá el más de todo el mundo El escalar o mejor conocido como pez ángel de agua dulce es vendido en todas las tiendas por su sencilla reproducción y resistencia Esto fue aprovechado para tener a disposición todo un abanico de variedades de colores y patrones Para mi los escalares negros son de los más elegantes que podremos adquirir Más aún cuando han concluido su máximo desarrollo y mantenemos ejemplares adultos enormes En donde se aprecia mejor el sólido de su color y las aletas en todo lo largo y ancho del pez Lamentablemente para muchos la talla máxima es considerable y sumado al hecho que requiere tenerlo en grupos Obliga que el mejor ambiente sea un acuario a partir de los 300 litros para poder colocar un buen grupo de ellos Y mitiga las agresiones entre la jerarquía que forman los peces ángeles Si dispones de un buen espacio creo que esta variedad supondrá una valiosa adquisición para tu ecosistema Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya sido de utilidad Seguro que hay otras variedades en color negro que también te agradan a ti y puedes hacérnosla saber en la caja de comentarios Recuerda que puedes apoyar mucho al canal regalándonos tu like que nos permite seguir creciendo en esta fantástica comunidad Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista Hasta la próxima Gracias Gracias